llamas jajajajajajaja nwindando a dinamasa jajajaja Rayos y centellas no quería darle muy duro no me da no me da no me da el campeón el campeón del universo MUZICK muchas gracias por el follow Thanks for the follow Welcome to my channel Good game, GG, good game Vaga, a ver Si no le di Si no le di así, váyansele la mierda Ay, de haber sabido Ah, si se mete creo Ale Le di bien feísimo No puedo creer ni siquiera que le haya dado, perro Mira, mira No, macho No, no, si es tuya Me atropece un paseo bien chido Tomala, dentro Si la vi, si la vi Eso estaba fácil Adivinar el rebote Voy Tuya, mira, tuya Ahí Si le da Hijo perrillo La metió en él Por estúpido Por estúpido Vamo Escuchaste No Si, voy No más Si hubieras estado ahí Gol Si llegas Bien Se la tapé bien chido a ese perro Si viste, no más Mira, poink No te escuchas Pero si estás hablando ¿Dónde estás hablando? No te escuchas Maldito Vas Se la apliqué bien chido Bruma Muy buena Muy buena Muy buena Estás en la marcha Feminista Del brogui No se va a ir ese perro Muy bueno Estoy detrás No se va a ir Todo al lado Pensé que le daba primero Yo creo Y me quiso tapar Mira Bueno, eso no se por qué tapó Hacia afuera Y se pone que alza hacia adentro A ver si no le tira este perro No se mete No se mete No se mete Acá sí, Nitro Se cagarro Emplata, estoy en campeón Ahí dice campeón Froakie, ¿estás ciego o qué? Ahí dice campeón Creo que te me faltan unos lentecitos Dile a tus papás que te lleven Al oculista ¿Qué jugarás luego? Este No seas lente ¿Por qué te ríes, imbécil? Salga bien cagado Oculista ¿Por qué te ríes, imbécil? 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 ¡Gracias!